Muy buenas tardes a todos, el día de hoy vamos a armar este dilofosaurio que vemos aquí en pantalla Es un dilofosaurio cortado en láser, así que comenzamos con el tutorial Muy bien, vamos a comenzar por la parte de las piernas Entonces vamos a tomar esta pieza que vemos aquí en pantalla Y vamos a tomar estas dos otras piezas que van a unir las piernas del dinosaurio Entonces lo vamos a insertar de esta forma No es necesario poner mucha fuerza ya que estas piezas están cortadas milimétricamente Hacemos lo mismo con esta otra pieza y tendría que quedarnos de esta forma Ya que tengamos esta pieza, entonces lo siguiente que haremos será tomar esta otra Que vemos aquí en pantalla que ven, como ven tiene bastantes orificios Y la vamos a poner de esta forma Y nos tendría que quedar de esta forma El siguiente paso será poner las piernas de nuestro dinosaurio Entonces como vemos en pantalla, en esta zona tenemos unos orificios laterales Que van a ser los lugares donde insertemos las piernas del dilofosaurio Tomaremos una pierna del dilofosaurio y lo pondremos de esta forma Y lo mismo con la otra De esta forma Y ya tendríamos las piernas de nuestro dinosaurio Lo siguiente que haremos será tomar esta pieza que vemos aquí en pantalla Con estos orificios laterales Y esto nos va a servir para armar los brazos de nuestro dinosaurio Como ven tiene una ranura en la parte donde comienza el brazo del dilufosaurio Y lo vamos a armar de esta forma Y lo mismo con la otra pieza Y nos tendría que quedar algo así Ya tendríamos los brazos de nuestro dinosaurio Lo siguiente que haremos será la cabeza de nuestro dilofosaurio Entonces vamos a tomar estas piezas que vemos aquí en pantalla Esta va a ser la ranura Y este es el cráneo de nuestro dilofosaurio Entonces como ven aquí tienen unos orificios Que nos van a servir para armar la cabeza Igual en esta pieza nos va a permitir ensamblarlo todo correctamente De esta forma como se ve en pantalla Vamos a hacer esto con las dos piezas Y tiene que quedarnos algo así Lo siguiente que haremos será tomar estas dos piezas Y con ellas vamos a armar la columna vertebral de nuestro dinosaurio Esta es la cola y esta es la parte obviamente volteada de la cabeza Y también vamos a necesitar las piernas de nuestro dilofosaurio Que ya armamos anteriormente Entonces Como vemos Vamos a poner de esta forma la cola Y en la zona donde está la ranura de abajo La vamos a insertar Para que nuestro dilofosaurio Pueda ponerse de pie De esta forma Y ya lo tendríamos Ahora vamos a tomar esta otra pieza Y en la ranura de arriba Lo vamos a insertar De esta forma Y ya tendríamos el esqueleto de nuestro dinosaurio Casi terminado Ahora solamente faltaría ponerle las costillas La coronilla Y algunos detalles más Ahora vamos a ponerle estos huesos de más Que irían en la parte de la cadera de nuestro dinosaurio En estos orificios que vemos aquí en pantalla Y nos tendría que quedar algo así Lo siguiente que vamos a hacer Será tomar esta pieza Que es como la corona de nuestro dinosaurio Y vamos a contar Uno Y en el segundo Vamos a poner La coronilla De nuestro dinosaurio Entonces vamos a tomar Esta pieza Y la vamos a poner Como se muestra En pantalla Y ya estaría Lo siguiente que vamos a hacer Será poner el cráneo De nuestro dinosaurio Que ya armamos anteriormente Entonces lo vamos a meter Por la boca De esta forma Y ya tendríamos la cabeza De nuestro dilophosaurio Terminada Lo siguiente que haremos Será tomar Estas piezas Yo les recomiendo Que las ordenemos De menor a mayor Para que armemos Al dinosaurio Correctamente Y sin equivocaciones Entonces lo que haremos Será poner Las piezas De menor a mayor De abajo Hacia arriba Como se muestra En pantalla Y ya habremos Terminado La cola De nuestro dilophosaurio Lo siguiente que haremos Será poner Estas piezas Faltantes Que formarán Las costillas De nuestro dinosaurio Esta vez Las pondremos De mayor a menor De abajo Hacia arriba Cuando lleguemos Al sexto Nos vamos A saltar uno Para poner Los brazos De nuestro Dilophosaurio Entonces lo vamos A poner De esta forma Como se muestra En pantalla Y nos quedará Algo así Y ya podemos Continuar Poniendo Las costillas Faltantes De nuestro Dilophosaurio Esto fue el tutorial De hoy Espero que les haya Servido Y sobre todo Gustado Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!